Y bueno, hay buenas noticias para los fans de Demi Lovato que han estado mandándole mensajes de buena vibra tras la sobredosis que sufrió y que la mantiene hospitalizada. El portal TMZ informó que ella podría ser dada de alta esta misma semana porque ya su salud es estable. Sin embargo, ahora tiene otro dilema y es que tiene que ingresar a una clínica de rehabilitación o arriesgarse a perder a su equipo de trabajo y amigos. Un empleado dijo que si Demi no deja las drogas, todos van a renunciar porque no quieren verla morir y saber que no hicieron nada para evitarlo. Así que la decisión está en manos de la cantante. Y la serie Sin Senos, Si Hay Paraíso, está arrasando en Telemundo todas las noches y uno de sus personajes que originalmente no estaría muchos capítulos ha gustado tanto y tanto que ya la han metido de cabeza en el show en esta nueva temporada. Se trata de La Demonia, interpretado ese personaje por la actriz Elianis Garrido. Aquí está Ronner que habló con ella y su historia es lo opuesto a lo que vemos en la pantalla. Increíble, estoy fascinado. Me encanta que en el capítulo ella iba a estar solamente, perdón, iba a estar solamente 20 capítulos y de carambola. Cuando te enteres cómo entró en la serie te vas a morir de la risa. Pero lo más increíble es que ella en la vida real estuvo muy cercana al mundo de la prostitución porque querían que entrara en ese mundo. Y ella misma cuenta cómo logró escaparse de ese mundo y las cosas que ha hecho positivas para cambiar su vida. Así que vamos a ver esta historia. La actriz colombiana Elianis Garrido interpreta a la malvada y calculadora Dayana, alias La Demonia, en Sin Senos Si Hay Paraíso. Pero curiosamente su llegada al elenco de la exitosa serie fue gracias a sus aptitudes para el baile. Tú participaste en el video de la serie cuando todavía no formaste parte del elenco. ¿Cómo te llegó esto a ti a tus manos? ¿Cómo fue esa experiencia? A mí se me hizo muy raro que me llamaran para grabar el video y yo fui y lo hice con mucho amor. El video gustó mucho y a los pocos días me llamaron, me dicen, hay un casting. Ya yo había hecho dos castings, perdón, no me han quedado. Y no te habían llamado. Y no me habían llamado, no me habían quedado. Voy a hacer el casting y quedé. Pero mira, por ahí dicen que lo que es para el perro no se lo come el gato. Para sorpresa de muchos, esta guapa actriz es egresada de leyes en Colombia. Pero a pesar de que no ejerce su profesión, Elianis ha dedicado su tiempo libre a su fundación construyendo sueños donde, contrario a su personaje, ayudan a 380 niños en talleres de arte. A mí me salvó y como a mí hay muchos artistas que el arte y el deporte salvan. Alejan de las calles, de las pandillas, de la drogadicción, de la prostitución. Porque las circunstancias en las que nacen definitivamente no definen quién eres. No es tu culpa donde nazca, pero es tu culpa donde te quedes. Su fundación está en el peligroso barrio La Central donde ella creció. Porque Elianis quiere devolver el apoyo que ella misma recibió a los niños más vulnerables de su barriada. Cuando yo estaba pequeña quería aprender a bailar. Mi mamá no tenía plata para una escuela, pero hubo gente que me apoyó. Yo he tenido ángeles en mi camino. Yo no como más guapo que esta mañana. Las experiencias de su niñez en este barrio le han servido para construir y enriquecer a su personaje de Proxeneta en la pantalla chica. Cuando estás grabando escenas de Sin Senos, Sea el Paraíso, encuentras escenas que a lo mejor de pequeñas las viste. Mucho. A mí se me acercaron varias Dayanas. ¿En serio? A intentar inducirme en la prostitución desde los 14 años. Una vez me dijo, tú con esa cara, ese cuerpo, ese pelo, pasas hambre porque quieres. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Oh! ¡Me encantas, mi vida! Oye, qué bien habla en la vida real. Me encanta. Me fascinó. Yo quedé enamorada de su persona, de su espíritu. Porque es un poco lo que ella dice que es una frase contundente. No es tu culpa donde naces, pero sí es tu culpa donde te quedas. Y fíjate que ella lo que hace es ayudar a estos niños precisamente para que estén alejados de la droga, de la prostitución. Porque es algo que es inevitable en los barrios pobres de nuestros países, donde es una solución de vida, temporal y mala, pero para muchos niños que no tienen recursos. Y se recalcó la importancia del deporte y el arte, que es algo que a nuestros hijos hay que inculcarle porque te cambia la vida. 100%. Gracias, Roner, y gracias a La Demonia. Recuerden que pueden verla todas las noches por Telemundo en el horario que... Y también desde Perú nos llega el caso de esta maestra que fue captada en cámara pegándoles con el látigo a sus alumnos de tan solo 7 y 8 añitos. Lo hizo...